Muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos de nuevo a la sesión de debate posterior a nuestra primera discusión con Clara de la Torre, participativa, interesante y cubriendo ya muchos de los temas que vamos a abordar también en esa mesa redonda de expertas y expertos para tratar el pacto verde, la estrategia Fit for 55, pero también por supuesto ir más allá en la sesión de debate. En los debates que genera toda la transición ecológica y en el marco más global al que nos referíamos anteriormente también. Y para ello tenemos una mesa redonda conformada en primer lugar por Hannah Abdullah desde Florencia, que es investigadora senior de CIDOP, con un ojo puesto por supuesto en todo lo relativo al pacto verde, pero también con una dimensión de estudio desde las ciudades y el papel de las ciudades en esa transición ecológica. Tenemos en segundo lugar a Gregor Erbach, que es jefe de departamento del Servicio de Estudios y Seguimiento sobre la Acción por el Clima, de la Dirección de Servicios de Estudios para los Diputados en el Parlamento Europeo, que también se nos conectará online, está conectado online. Y finalmente junto a mí, aquí a mi lado, Cristina Monge, que muchos de vosotros conoceréis, que es asesora ejecutiva de ECODES, pero también profesora asociada en la Universidad de Zaragoza. Muy activa, no solo desde el ámbito de la generación de conocimiento y discusión de conocimiento sobre las cuestiones que vamos a tratar, sino también desde la acción, desde las redes, desde la coordinación y el trabajo desde la sociedad civil relativo a todas las cuestiones del clima, pero más allá. Y también participa muy a menudo en medios de comunicación, escribe en el periódico El País y tiene también un largo recorrido, como decía, en distintos medios de comunicación. Así que una mesa variada y con muchas perspectivas distintas. Si os parece, Hannah and Gregor, what we will do first is an introduction by each of the speakers, so we will... Si em sembla, Hannah and Gregor, el que farem primer és una presentació per a cada un dels ponents, de 7-10 minuts, de comentaris d'introducció, també seguint amb el que la Clara de la Torre ha dit durant el seu discurs i el debat que hem tingut. I després obrirem el torn de preguntes del públic, que ens hem quedat una mica mitges a causa de la falta de temps, però també, doncs, potser recuperarem algunes d'aquelles preguntes o us en farem de noves, o sigui que sense més ni més, i tenint en compte que hem d'acabar a la una molt puntualment, cedeixo la paraula i seguiré l'ordre del programa a la Hanna Abdullah, com ja he dit, investigadora senyora de la SIDOP. Hanna, tens la paraula. Gràcies. Moltes gràcies, Pol, i bon dia a tothom. És un plaer ser aquí amb vosaltres per parlar d'aquest tema tan urgent del canvi climàtic i el Green Deal. M'agradaria tornar al paquet 5455, que ha estat realment la gran notícia de la setmana. Si aquest paquet s'accepta al Parlament i pel Consell, fins i tot si s'esmena, serà una cosa que canviarà radicalment la vida a Europa. I llegint ahir sobre el paquet a la revista alemanya de Spiegel, em va sorprendre molt la distinció que feien entre les lleis ofensives i preventives que inclou. Les lleis ofensives són les que estan ambientades a vendre tecnologia verda europea arreu del món. I la Clara de la Torre ja ha parlat que el Green Deal és una oportunitat per la innovació i el creixement. I les lleis, aquestes més lleis més ofensives, també pretenen fer servir el soft power europeu, plantejant estàndards i guiant amb l'exemple, predicant amb l'exemple. I després tenim les lleis preventives, que pretenen assegurar la competitivitat de l'economia i els negocis europeus, tot i prevenint l'emissió de carboni, a través d'una sèrie de mecanismes dels quals també ha parlat la Clara breument. I també pretenen prevenir la divisió i les propestes socials de cara a futures polítiques de decoordinació. I aquí ens estem parlant del fons de carboni que s'ha plantejat. I m'agradaria entrar en una mica més de detalls en els esforços sobre la justícia climàtica del programa Feed for 55 i sobre si aquests objectius són suficients. Una de les mesures que s'han posat sobre la taula amb el Feed for 55 i que afectaran més els ciutadans europeus en la seva vida quotidiana és la revisió del comerç d'emissions que inclou els edificis i el transport per carretera, que és una cosa que la Clara ja ha esmentat. I per què estan significant això? Doncs perquè afectarà molt el preu de l'electricitat, la calefacció i la mobilitat. I això ha estat una cosa molt controvertida pel que fa al transport per carretera. Hi ha hagut, s'han plantejat preocupacions, especialment pel que fa el Hans Zimmerman, que pot ser que això pugui tenir el risc que pugin els preus de la gasolina i que això afecti els pobres i es generin protestes i manifestacions en contra. Pel que fa als edificis, també hi ha la preocupació que això incrementi el preu de llogaters o de propietaris que no puguin renovar els edificis per fer-los energèticament eficients. En certa manera, aquest fons climàtic s'ha dissenyat com a resposta a aquestes preocupacions. Està dissenyat per esmorteïr les conseqüències socials d'aquests canvis i prevenir divisió social. Aquest pla, el divendres, l'Ursula von der Leyen en el seu discurs, doncs es va comprometre a donar suport als ingressos i a les inversions i per enfrontar-se als problemes energètics i de pobresa. La Unió Europea invertirà 70 milions en aquest fons que estarà cofinançat pels estats membres. Però, per mi, el més important és que els estats membres són qui hauran de desenvolupar les estratègies per com fer que aquest suport financer arribi fins als més vulnerables i als que més ho necessiten. I aquí és on veurem unes inconsistències més grans en les estratègies que desenvoluparan els estats membres individualment. No tinc cap dubte, és evident que les emissions dels edificis i del transport s'han de retallar perquè, com la Clara ja ha dit, són molt altes. Però no sé si aquesta sigui la manera de fer-ho si volem garantir una transició justa. Tinc molta curiositat per saber el que en Gregori ha de dir al respecte i quins són els debats en el Parlament sobre aquest tema. El segon aspecte que m'agradaria plantejar és el del compromís dels ciutadans i de les parts interessades. Tot el que ha dit la Clara sobre el pacte climàtic em sembla rellevant. Doncs el pacte climàtic és una iniciativa que vol implicar la població, les comunitats, les organitzacions, conscienciar i, a més, incentivar un compromís climàtic. El pacte climàtic fa poc va anunciar un programa d'ambaixadors que poden promoure, fomentar una sèrie d'aspectes del Green Deal a les seves comunitats. Són ambaixadors que venen de diferents sectors i inclou alcaldes i alcaldesses, xarxes de museus, organitzacions no governamentals, institucions culturals i, en certa manera, el que aquest pacte, per mi, invoca és un nou contracte social fundat sobre una preocupació compartida pel planeta. El problema que tenim és que unir la gent més enllà d'aquesta preocupació és molt difícil en un moment on el públic europeu està molt dividit pel que fa a les polítiques climàtiques. I em pregunto com ho podem fer d'una manera més efectiva. M'estava preguntant què és el que podem aprendre de les Nacions Unides i de les campanyes informatives i de compromís que han estat fent sobre els objectius del desenvolupament sostenible durant uns quants anys i crec que en podem treure unes quantes lliçons. Els objectius del desenvolupament sostenible han arribat a sectors molt diferents de la societat. Han passat a formar part dels temaris a les escoles, a la universitat, a les empreses, evidentment, i crec que l'objectiu hauria de ser que el Green Deal percoli a la societat civil d'una manera semblant. I crec que un dels motius pel qual els objectius de desenvolupament sostenible han tingut tant d'èxit per arribar a la societat és que s'han comunicat de manera visual. Tenim aquestes 17 icones amb 17 colors, que són un mitjà molt poderós i unes imatges molt poderoses amb les que és molt fàcil treballar per a aquells que vulguin implicar-s'hi. I crec que el que necessitem és un packaging visual millor del Green Deal i les seves prioritats i objectius. Si busqueu al Google el Green Deal i no veiem aquestes imatges icòniques que podem fer servir per disseminar el missatge, crec que és una cosa molt important. Crec que ja gairebé he fet servir els meus 10 minuts i serà un plaer seguir parlant sobre el rol de les ciutats i sobre com seran actors clau per implementar el Green Deal més endavant en un altre moment del debat. Gràcies. Gràcies, Hanna. Sí, assegurem-nos que les ciutats siguin una part molt important de l'equació per a les preguntes de seguiment que us faré a tots tres. Però primer, doncs, dono la paraula, m'adreço a en Gregor Erbach per als seus 10 minuts introductoris. Gràcies. Sí, d'acord. Gràcies. Doncs soc el cap dels serveis de recerca d'acció del canvi climàtic al Parlament Europeu, que és un servei que es va fundar fa un any després que el Parlament declarés l'emergència climàtica i mediambiental i es planteja per respondre a la resposta analítica i d'investigació dels temes climàtics pels membres del Parlament Europeu. En primer lloc, m'agradaria aclarir que aquest objectiu del 55% de reducció en les emissions a la llei europea sobre el clima hi ha tres números diferents, tres xifres diferents que s'esmenten. Per una banda, tenim aquesta reducció de les emissions netes d'un 55%, després hi ha un 2,8% i un 57%. Per explicar-vos això, doncs, el 55%, aquesta reducció de les emissions netes, i això, emissions netes vol dir emissions de gasos d'efecte hivernable menys la reducció dels gasos d'efecte hivernable. Aquestes reduccions poden venir, doncs, de fons naturals, com els arbres, la terra o els aigua molls, o poden venir de solucions tecnològiques com captura directa del CO2 i el seu emmagatzematge. O sigui, aquest és l'objectiu del 55% presentat, de les emissions netes. De fet, el Parlament havia demanat un objectiu molt més ambiciós, d'un 60% de les emissions reals, sense comptar la reducció, la mitigació. I per què un 60%? Doncs perquè, segons com l'informe sobre el màxim d'emissions de la Unió Europea, les emissions globals s'han de retallar una quantitat concleta per evitar que l'escalfament global pugi en més d'un grau i mig. I un 60% de les... una reducció en les emissions per 2030 és la part que correspon a l'Aurió Europea per reduir les seves emissions, per aconseguir aquesta reducció global de les emissions. Això suposant que a tothom se li concedeixin unes emissions per càpita iguals. La por que tenia el Parlament és que si comptem la retirada, a més de les reduccions, en les emissions, no es faran prou esforços per reduir aquestes emissions. Si comptem amb la retirada, que a més es pot veure limitat en el temps perquè al final la Terra només pot absorbir un número determinat, una quantitat determinada de CO2 i un cop arribi, doncs aquesta capacitat de retirada es reduirà. I el que va suggerir al Parlament era limitar la quantitat de retirada que es permet en aquest objectiu del 55% i això és el que ara diu la llei climàtica que la contribució a les emissions es limita a uns 55 milions de megatones de CO2. De resultes d'això, les emissions s'han de reduir en un 52,8% per arribar a aquest objectiu del 55%. La tercera xifra que sentireu és que la llei climàtica planteja un 57% de retallada en les emissions i això és perquè segons el que es proposa en el paquet del Fit for 55 hi ha una regulació, una revisió de la regulació sobre el canvi de l'ús de la terra i de l'ús forestal que planteja expandir el terreny natural de la Unió Europea pel que fa a terres i aigua molls per aconseguir sumar aquesta capacitat de retirada del CO2 de l'atmòsfera. Si això ho sumem a les retallades, doncs les emissions netes pujan a un 57%. Però naturalment això és una cosa que no està present a la llei climàtica sinó que està subjecte a acords per part de la Unió Europea i els estats membres durant el procés legislatiu. Bé, doncs el que tenim són aquestes tres xifres, el 52,8%, el 55% i el 57%, que també expliquen per què el Parlament no anomena aquest paquet Fit for 55 sinó Fit for 2030 perquè al final són dos noms diferents per un mateix paquet de mesures. Bé, permeteu-me que passi el repte de la reducció de les emissions i aconseguir aquesta neutralitat climàtica per l'any 2030. Hi ha dos aspectes. Una és la profunditat de la reducció d'emissions necessària i la velocitat a la qual s'han de resumir les emissions. Per posar-me en perspectiva la crisi econòmica la pandemia del coronavirus el año pasado suposó un 57% y hay un nivel similar del 57% que tendremos que alcanzar cada año para alcanzar este objetivo del 57% para la neutralitat climàtica. Esto es una aceleración extraordinaria per als canvis climàtics que s'han aconseguit durant els 50 anys anteriors, 15 anys anteriors. Va ser una sorpresa com la discussió va passar a ser sobre si un 57%, una retallada d'un 57% era prou ambiciosa i ara la discussió ha canviat molt durant els últims anys. perquè no ser ambiciosos ara mateix no ens ho podem permetre. Hi ha dues percepcions sobre la reducció de les emissions. L'una és el que sapiguem fer-ho perquè la Unió Europea ja ha retallat les seves emissions un 25% des del 1990, o sigui que hem de seguir fent el mateix, més energies renovables, més eficiència energètica, canvis en les pràctiques d'agricultura i acabarem arribant. Però l'altra visió és que la fruita madura ja s'ha recollit coses com canviar calderes més eficients per a la calefacció i cada vegada es convertirà en més difícil a cada any que passa. Un exemple és el transport de matèries pesades i l'aviació que no es poden electrificar fàcilment. la producció de ser de productes químics i de ciment els fertilitzants per a l'agricultura i per tal de descarbonitzar aquests sectors tan complexos es necessita una nova revolució industrial que entre altres coses inclou l'ús d'hidrogen pel transport de productes químics i de moment ho deixo aquí i passen la paraula que a vegades se ens passa perquè vivim tempos molt ràpid que vivim tempos molt ràpid que vivim tempos molt ràpid que vivim tempos molt ràpid i a vegades perdem la perspectiva. No sé si os acordáis però no lléga ni a dos anys que la COP de Madrid la Cumbre del Clima de Madrid que se celebró en diciembre del año 2019 no hace ni dos años insisto llegó de repente Ursula von der Leyen recién nombrada presidenta de la comisión a anunciar una cosa que en aquel momento era absolutamente revolucionaria el Pacto Verde Europeo algo que ahora ya nos parece business as usual nos parece una cosa superada nos parece algo que ha estado hoy toda la vida bueno, no tiene ni año y medio todavía no solamente eso sino que yo confieso que fui de las que cuando llegó la pandemia pensó que todos los avances que se habían conseguido para situar los temas ambientales y el desvío ecológico en el centro del debate político todo eso iba a quedar relegado a un segundo, tercero, cuarto o quinto plano porque la pandemia iba a requerir una cantidad de conocimiento de talento y de inversión y de atención tal que estos temas ambientales iban a quedar absolutamente relegados en aquel momento en el seno de la Unión Europea se empezaba por el Pacto Verde Europeo pero al mismo tiempo había países como Hungría y Polonia que enseguida plantearon que bueno que esto del medioambiente y del cambio climático que está muy bien pero que con la crisis económica que tenemos encima de momento vamos a recuperar la economía dejándonos que sigamos quemando carbón y luego ya veremos a ver y algo parecido ocurría también en España teníamos un gobierno que anunciaba su voluntad de aprobar una ley de cambio climático de ser ambicioso en la materia pero al mismo tiempo teníamos comunidades autónomas por cierto de distinto signo político que planteaban algo parecido a lo que estaba ocurriendo en Europa que planteaban sí, sí esto está muy bien pero con la crisis económica que tenemos encima dejadnos que recuperemos la economía y luego ya veremos y de hecho comprobamos como muchos legislativos autonómicos y muchos ejecutivos autonómicos perdón lo primero que hicieron fue rebajar los criterios y las exigencias ambientales de contratos y de políticas públicas con el pretexto de favorecer así la economía por lo tanto vivimos un momento de tensión en aquellos meses aquella tensión está resuelta y la forma en que se ha resuelto son el programa Next Generation donde nos dice que se invierten 140.000 en el caso de España 140.000 millones de euros para modernizar la economía ¿y qué es modernizar la economía? le preguntamos a la comisión y entonces la comisión nos dice dos cosas modernizar la economía es digitalizar y reverdecer bueno hace año y medio de esto que os contaba del pacto verde europeo que era una cosa en aquel momento absolutamente revolucionaria fijaros lo que se ha avanzado en este tiempo por lo tanto lo primero que quería era poner en valor y evidenciar eso que insisto fruto de lo deprisa que va la vida y del periodo excepcional de pandemia también que hemos vivido a veces se nos olvida ¿en qué momento estamos? pues yo creo que estamos en un momento en el que a mí se me suscitan escuchando a Clara escuchando a mis compañeros al menos cinco asuntos de debate que me gustaría compartir primero estamos en un debate ideológico me explico se ha dicho muchas veces el cambio climático no tiene ideología el cambio climático no es ni de izquierdas ni de derechas y efectivamente los diagnósticos científicos de lo que está pasando en la biosfera ahí están pero la transición ecológica es otra cosa la transición ecológica sí que tiene ideología y se puede hacer una transición ecológica con más o menos ingredientes de justicia poniendo más énfasis en el mercado o poniendo más énfasis en la sociedad civil o poniendo más énfasis en la protección social etcétera etcétera a veces a mí cuando digo esto me dicen que que arrimo lasco a mi sardina y es verdad pero yo creo que estamos ante uno de los debates ideológicos de mayor calado de este principio del siglo XXI ¿cómo abordamos la transición ecológica desde las perspectivas desde las distintas perspectivas ideológicas? primera cuestión segunda cuestión han hablado Clara han hablado mis compañeros de la famosa transición justa en España tuvimos hace un par de semanas un caso gracioso se podría decir ¿no? que a mí me gusta decir que es paradigmático de lo que puede ser esta transición fue la polémica en torno al consumo de carne que seguro que todos y todas la tenéis presente ¿por qué lo traigo aquí? y no es una frivolidad pues lo traigo aquí porque creo que ejemplificó perfectamente muchos de los debates que nos vamos a encontrar un elemento con evidencia científica desde el punto de vista de la salud desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista del consumo de agua que tú comentabas antes ¿no? desde muchos puntos de vista una cuestión con absoluta evidencia científica sobre lo que hay que hacer ¿no? y automáticamente resurgen ahí dos polos de conflicto uno el económico ¿qué pasa con la gente de esas industrias? que si disminuye su producción o incluso se cierran ¿qué va a pasar con ese sector económico? hay que dar respuesta a esas transformaciones económicas y dos el de clase el económico de élites cuando el ministro de consumo salió diciendo esto y salió diciendo que comer menos carne y de mejor calidad las redes sociales incendiaron también de respuestas que decían esos serán los que puedan comer carne de calidad porque a mí no me da más que para comprar pollo hormonado perdonad la broma ¿no? pero es para que se entienda es decir hay dos polos de conflicto que han emergido en este caso como un ejemplo y que van a emerger también cuando hablemos de movilidad sostenible cuando hablemos de eficiencia energética cuando hablemos de uso de agua cuando hablemos del modelo de ciudad cuando hablemos del resto de modelos uno la reconversión de los sectores económicos afectados y dos la transición ecológica no puede ser percibida como una cuestión de élites como una cuestión de los que pueden comer carne de calidad y pueden pagarla porque entonces no podremos hacerla la sombra de los chalecos amarillos que se ha comentado en varias intervenciones está muy clara tercer elemento de debate si algo nos ha enseñado la pandemia es que vivimos en un mundo absolutamente interdependiente que cualquier cosa que pase en el mundo es sustentable de generar efectos en el conjunto del planeta el Fit for Fortify de la Unión Europea yo creo que hace bien planteando estos temas de los mecanismos de ajuste en fronteras pero ¿cómo va a afectar eso al desarrollo de las poblaciones que nos abastecen de muchos de los productos con los que nos nutrimos cada día de los vaqueros que llevamos de parte de la alimentación que consumimos de muchos de los componentes con los que hacemos las placas solares que queremos poner en nuestro tejado ¿qué va a pasar con todo eso? yo allí echo en falta la incorporación de un análisis en términos sociales y en términos de igualdad y de equidad la transición justa no puede ser justa solamente dentro de Europa tiene que ser justa en el conjunto del planeta y creo que a veces ese elemento nos falta en el análisis cuarta cuestión los temas de crecimiento lo comentaba Clara y yo en el fondo estoy de acuerdo la transición ecológica no puede asociarse a un empobrecimiento queremos cambiar para vivir mejor todos y todas los que estamos y los que vendrán ese es el objetivo último del cambio que vivamos mejor ahora bien ¿podemos seguir considerando la idea de crecimiento de la misma manera que lo venimos haciendo desde las teorías de la economía neoclásica? igual tenemos que dar una vuelta a la noción de crecimiento hasta ahora se ha diferenciado entre crecimiento y desarrollo y eso la literatura política y económica clásica lo tiene fácil lo tiene ya muy trillado y muy trabajado quizás sea el momento de darle una vuelta a los conceptos de manera que podamos incorporar aquello que es útil de la idea de desarrollo y aquello que es útil de la idea de crecimiento de forma que sirva para todo esto por lo tanto yo creo que ahí también hay un reto teórico importante acerca de cómo concebimos el crecimiento y de cómo concebimos el desarrollo y última cuestión antes de que se me acabe el tiempo con una auténtica vocación de provocación para el debate cambios de hábitos a ver con el tema de los cambios de hábitos en la transición ecológica yo tengo la sensación que ocurre con la educación en muchos aspectos vosotros estáis debatiendo un tema complejo en un debate como este en clase tomando un café con los amigos estáis ahí debatiendo algo que es complejo y cuando ya no se sabe cómo seguir el debate porque la complejidad llega un momento en que ya no sabes cómo avanzar hay una salida muy fácil que es decir esto es un problema de educación y ya ponme otro café ya está entonces abandonamos la resolución de los problemas a eso y lo dejamos ahí con esto no quiere decir que no sea un problema de educación muchos de los retos que tenemos claro que sí claro que sí pero vamos a avanzar un poquito más cambio de hábitos los cambios de hábitos es una de las cosas más difíciles de producirse en una sociedad sobre todo en sociedades ricas y estables como las nuestras y me diréis bueno pero cambiamos de hábitos continuamente fíjate la pandemia sí ¿cuándo hemos cambiado de hábitos? cuando las condiciones materiales nos han empujado a ello voy a poner una serie de ejemplos que vais a entender enseguida ahora mismo se dice y yo creo que es una buena noticia que el mito del coche que tú y yo teníamos cuando acabábamos la carrera cuando Poli y yo y algunos de los que veo por aquí acabábamos de estudiar el gran mito era tener el carna de conducir y un coche eso era lo que te daba el acceso a la vida adulta de independencia a este tipo a este tipo de cuestiones eso ha cambiado radicalmente y yo creo que es una buena noticia y se dice ahora mismo los jóvenes no tienen ese mito en la cabeza es más prefieren otras formas de movilidad mucho más sostenibles mucho más baratas mucho más racionales ¿por qué se ha producido ese cambio? ¿por qué ha habido una profunda sensibilización del desastre que supone que cada uno tengamos un coche en el garaje consumiendo diésel? ¿o porque se ha juntado una crisis económica junto con la puesta a disposición de alternativas tecnológicas que han hecho posible los Blablacar los no sé qué las diferentes plataformas y al mismo tiempo se ha apostado en las ciudades también por sistemas de transporte públicos colectivos sostenibles perdón ¿eh? solamente falta que sepa pararlo ya insisto ¿sabes ejemplo? ¿qué es lo que ha producido realmente ese cambio que nos hemos imbuido de ese espíritu de sostenibilidad para dejar el coche en casa o que se han juntado diferentes ejes ¿no? o diferentes cuestiones de tipo material que nos han empujado a eso podríamos plantear ejemplos similares en muchísimas temas ¿no? lo dejo simplemente como reflexión la educación y la sensibilización son imprescindibles pero solo con educación y con sensibilización no conseguiremos el cambio de hábitos necesitamos empujarlos con políticas públicas que permitan escalar transporte público de calidad por ejemplo en el caso del ejemplo que hablábamos y alternativas tecnológicas que hagan posible esa transición ¿vale? dejo aquí estos cinco temas de debate muy bien muchísimas gracias la verdad es que con todas las intervenciones surgen muchos aspectos para el debate yo abuso un poco de mi papel como moderador y añado un poco respecto a lo que Cristina decía ahora mismo pero también Han anteriormente y Gregor también ha hecho alguna referencia a dos puntos también para empezar un poco el debate con vosotros primero y después con la audiencia el primero es esa vinculación entre la transición verde y la transición justa e inclusiva que lo hemos abordado desde distintos prismas durante esta mañana y el fondo de recuperación y el vínculo con el fondo de recuperación europeo a mí hay una cuestión que me genera especial preocupación y es que al principio de los debates sobre el fondo de recuperación europeo había una puesta una actualización de recetas clásicamente socialdemócratas sobre el papel del Estado la inversión pública el gasto público como mecanismos de mejora de las condiciones de la población que ya había sufrido que sigue sufriendo los efectos de la pandemia y que básicamente nos remitían a recetas muy conocidas en teoría económica Estados Unidos paradojalmente cogió esa receta en primera instancia y dijo un plan de infraestructuras un plan de trabajo un plan de básicamente muchísimos recursos públicos a disposición de la economía para reactivar relativamente de una forma clásica el crecimiento económico en cambio la Unión Europea dijo es el momento también muy loable en su planteamiento es el momento de transformar la economía mientras nos recuperamos y esa transformación verde y digital serán los pilares de una economía más fuerte más a nivel internacional más los estándares para jugar un papel internacional fuerte etcétera etcétera es decir nos transformamos primero para después jugar un papel más importante claro eso está muy bien pero mientras los Estados Unidos ponen encima de la mesa una receta que vuelve al pleno empleo la Unión Europea está diciendo conseguiremos el pleno empleo en el futuro una vez hayamos hecho estos cambios y transformaremos nuestros sectores productivos pero entre tanto hay un riesgo muy importante de adaptación a ese cambio del modelo productivo es decir los sectores productivos en Europa el tejido productivo en Europa las empresas en Europa son en gran medida pequeñas y medianas empresas es decir puede mirar uno los índices de todos los países europeos y verá que la distribución entre grandes empresas y pequeña y mediana empresa es bastante parecida es decir todo el mundo toda Europa su sector productivo principal está en la pequeña y mediana empresa lo que sí es distinto es la aportación de esa pequeña y mediana empresa al output al PIB de cada uno de los países y hay algunos que tienen empresas más grandes y que generan mayor riqueza y otros como España que tiene la mayor parte del tejido productivo y la mayor parte de la generación de recursos por parte de estas pequeñas y medianas empresas claro a mí el problema que me plantea es que en el momento en que queremos transformar digital y ecológicamente nuestra economía y sociedad hay toda una serie de sectores que básicamente lo que están esperando es volver a su modelo anterior para volver a tener acceso a la riqueza que han dejado de generar y que han dejado de tener en sus propias economías familiares durante todos los meses de pandemia y aquí hay una gran contradicción y a mí entender el fondo de recuperación la manera como se está estructurando refuerza ese peligro podemos pensar que las empresas grandes empresas tendrán una capacidad de tracción muy fuerte y capacidad de que las medianas y pequeñas empresas se sumen a esos esfuerzos de las grandes empresas para poner en marcha el fondo los famosos PERTE y los mecanismos existentes pero yo me pregunto como un taller mecánico de dos personas y de dos socios será capaz de efectivamente subirse a ese efecto tractor de las grandes empresas le costará muchísimo porque su modelo productivo está basado en la época de antes y además los incentivos para la reforma son muy bajos porque sabe que tiene una inversión por delante muy fuerte que hacer si quiere transformar su modelo y quizá por los 10 o 12 años que van a venir que le quede de vida útil a ese taller mecánico pues quizá no le merece la pena la inversión entonces aquí hay un elemento que me parece clave y es la inclusividad de todo el plan de recuperación del fondo de recuperación y que por el momento por lo menos en la puesta en marcha en España ha tenido un énfasis mayor en los proyectos tractores y los PERTES y un énfasis mucho menor en la descentralización y en la permeabilidad de esos fondos a la economía digamos realmente productiva también de este país y su estructura productiva ¿no? Es una duda es decir a mí me gustaría pensar que tras ese primer esfuerzo de planteamiento de proyectos a Bruselas basados en grandes proyectos transformadores después de esto habrá un esfuerzo descentralizador un esfuerzo de convocatorias abiertas y públicas para aquel que se pueda presentar a una convocatoria que saque el Ayuntamiento de Barcelona o quien sea y se pueda sumar a ese volumen ingente de recursos pero el tiempo es corto y por lo tanto si no hemos empezado en eso todavía me da miedo que vayamos tarde ya ¿no? es decir que está muy bien que lo hayamos hecho así desde un principio porque es quizá la manera más fácil o más factible para hacerlo pero hay un reto aquí por delante muy grande y si vas uno a cualquier negocio pequeño sobre el fondo de recuperación conoce cero es decir la gente conocerá sobre el fondo de recuperación en el momento en que sepa que puede presentar sus proyectos a financiación para esas transformaciones y eso de momento no ha ocurrido y eso es la primera reflexión la segunda me la dejo por después pero voy a hacer otra ronda con Hanna empezando por la cuestión del papel de las ciudades que tiene mucho que ver con esta inclusividad de las economías porque al fin y al cabo el tejido productivo está en buena medida en las ciudades y es ahí donde se puede avanzar y hacemos otra ronda y volvemos a otras cuestiones Hanna muchas gracias Paul sí bueno Clara al principio ha estado hablando que el pacto verde no sólo consiste en la protección del clima la regeneración de la biodiversidad sino también es una oportunidad para la innovación y el crecimiento gran parte de esta innovación y crecimiento van a tener lugar en las ciudades europeas porque es allí donde están los polos de la economía de la innovación y también son pioneros en la experimentación climática ciudades pues especialmente en el norte de Europa como Copenhagen Estocolmo tienen objetivos climáticos más ambiciosos que los de la Unión Europea y una de las nuevas misiones de Horizon Europe como se ha dicho antes era las smart cities climáticamente neutrales que subraya el rol experimental de estas ciudades como pioneros y lo que está haciendo es que se plantea dar apoyo a 100 ciudades en su transformación sistémica hacia la neutralidad climática para 2030 no 2050 y lo que reconoce es que las ciudades tienen la capacidad para ser pioneras y líderes del Pacto Verde y si pueden hacerle es porque tienen la escala perfecta para la experimentación climática y para la innovación tecnológica también al respecto de las políticas públicas las ciudades son lo bastante grandes como para poner a prueba y experimentar con ideas piloto y luego escalarlas y también para descartar estas nuevas ideas a un coste menor si resulta que no funcionan un rol importante que desempeñarán las ciudades es de conectar de una forma más efectiva las transiciones verde y digital por ejemplo hay algunas ciudades pioneras que ahora mismo están experimentando con la creación de sistemas energéticos más circulares e integrativos que estén descentralizados para poder a los consumidores más flexibles y todo esto se ha hecho a través del uso de sensores inteligentes y otros medios tecnológicos con un 75% de la población europea viviendo en zonas urbanas las ciudades desempeñarán un papel clave para hacer realidad el pacto verde o sea esto es respecto a las ciudades pero también quisiera responder a pues las preocupaciones que acabas de plantear sobre cómo de justa puede ser esta transición y si la perspectiva europea para intentar transformar nuestra economía mientras la recuperamos a la vez será capaz de incluir a todo el mundo y no dejar pues a las a la pequeña y mediana empresa atrás como tú decías desde luego hay un riesgo pero también hay un riesgo en no intentar transformar el modelo económico actual que sabemos que es defectuoso y que no podemos permitir que continúe en la forma en la que consumimos ahora si queremos garantizar el futuro del planeta y al final será mucho más costoso recuperar el sistema actual y dentro de 20 o 30 años transformarlo que recuperarnos y transformarlo al mismo tiempo es un reto inmenso y está claro que Europa está corriendo un gran riesgo pero también existe el potencial como hemos dicho antes de ser un ejemplo de adelantarnos y de ser pioneros en esta innovación y creo que una de las medidas de las que ya se han hablado antes la renovación esta ola de renovación que forma parte del pacto verde europeo supone un buen ejemplo de cómo podemos intentar apoyar a la pequeña y mediana empresa y a la vez promover el cambio en la operatividad de nuestra economía esta oleada de renovación pretende que el parque de edificios de Europa se vuelva más eficiente usando materiales más sostenibles entre otras muchas medidas esta medida concreta no tiene solo que ver con el clima sino también una renovación en el sector de la construcción que ha sufrido mucho durante la pandemia es decir que pretendemos que nuestros edificios sean más sostenibles y eficientes a nivel energético pero también lo hacemos invirtiendo en el sector de la construcción que está constituido en su mayor parte por pequeña y mediana empresa y así los ayudamos a innovar y empezar a trabajar con nuevos materiales nueva tecnología etcétera y este es solo un ejemplo que quería plantear para cómo podemos unir la recuperación con la reforma gracias Hanna Gregor ¿tienes algún comentario que añadir sobre cómo garantizar esta transición segura y justa mientras recuperamos nuestras economías y sociedades? Gregor ¿estás muteado? Ay sí gracias La pregunta de la transición justa por supuesto también es una cuestión como ya se ha dicho antes una transición que sea justa para todo el planeta y de hecho ya sabemos que las contribuciones del PIB nacional de los distintos partidos al fondo de las Naciones Unidas para el cambio climático ahora mismo no son suficientes para alcanzar este objetivo de dos grados y mucho menos pero sin embargo y mucho menos en los tres grados necesarios y esto se ve impulsado no solo por los países industrializados sino también en gran parte por países en vías de desarrollo como India y China que aún tienen mucho crecimiento por delante y que no tienen objetivos absolutos de reducción de emisiones como si los tienen los países desarrollados y creo que esto es una de las particularidades porque tienen objetivos relativos relacionados con el crecimiento económico o relacionados con proyecciones de business as usual de que todo siga como siempre y claro el tema para la cima del clima de 2026 es que los países en vías de desarrollo también se impliquen se suban al carro para conseguir esta emisión es cero pues en la segunda mitad del siglo pero esto es algo muy difícil de hacer ahora mismo porque las promesas de los países en vías de desarrollo de ofrecer esto de financiación para el cambio climático no se han cumplido y evidentemente eso hace que las negociaciones para mejorar estos objetivos de emisiones sean mucho más difíciles desde luego muchos de los objetivos para el desarrollo sostenible son condicionales en los países en vías de desarrollo y están condicionados pues por una provisión de financiamiento adecuado pues para financiar esta transición y ahora mismo esos fondos no están disponibles también quería volver a lo que ha dicho Cristina sobre el cambio de hábitos y se me ocurren dos ejemplos sobre lo que hemos visto en los que hemos visto un cambio climático con éxito y que tal vez nos sirva de inspiración sobre el cambio de hábitos respecto a nuestros objetivos para la neutralidad climática uno es el ejemplo del tabaco antes fumar era muy guay molaba mucho pero ahora es algo socialmente inaceptable a pesar de los grandes esfuerzos de las empresas tabacaleras para impedirlo pero sin embargo ese no es el caso con las actividades que perjudican el clan meneta como pues como ir en coche distancias muy cortas y eso podría ser una y la otra transformación por supuesto es la transformación digital que ha cambiado por completo la forma en la que nos comunicamos en que viajamos y nos distraemos y esta fue una transición que sucedió muy deprisa en muy pocas décadas y ahora todo el mundo tiene un smartphone pues para su vida cotidiana y esto no fue algo planificado e impulsado por las fuerzas del mercado y creo que se pueden aprender muchas lecciones de esa transición y que pueden aplicarse a la transición hacia la neutralidad de carbono gracias gracias Gregor esto y después pasaremos ya casi a preguntas sí un par de temas de cosas que han salido empezando por esto de los cambios de hábitos efectivamente aquí en España también hemos tenido varios ejemplos curiosos de cambios de hábitos rápidos uno efectivamente del tabaco otro de los accidentes de tráfico en todos ellos ha habido un cambio legislativo ha habido una normativa que ha empujado ese cambio de hábitos por lo tanto me gustaría resaltar y poner en valor siempre el papel que las políticas públicas tienen ahora sobre todo en un momento y engancho con otras cosas que se han dicho también en un momento en que necesitamos un cambio de escala y necesitamos velocidad hace 11 años la ciencia el IPCC nos dijo en temas de cambio climático no estamos a 11 años de que en asuntos claves no haya marcha atrás de eso hace 3 años nos quedan 8 no podemos esperar mucho más o sea es que no hay posibilidad de esperar por lo tanto tenemos que activar todas las palancas de cambio a la vez y además tenemos que activarlas en la misma dirección para que surta en efecto en lo mismo quería comentar con el tema de las ciudades antes Clara de la Torre hablaba del tema de las misiones me parece que es un instrumento absolutamente fundamental para acelerar los cambios y conseguir cambios a escala el concepto de misiones que ya sabéis que hay varias en el ámbito de la Unión Europea una de ellas dedicada específicamente a ciudades es algo que puede plantear una metodología que nos permita escalar que nos permita tener más ambición y que nos permita terminarlo de forma o sea perdón avanzar de forma mucho más rápida incrementar también la velocidad por lo tanto yo creo que esto es un modelo que merece toda nuestra atención y que merece el esfuerzo de lo público lo privado lo social lo académico el mundo del conocimiento etcétera para abordar de manera conjunta esas misiones y en el ámbito de ciudades que comentaba antes la compañera me parece fundamental y un apunte con lo que decías Paul del tema del Next Generation efectivamente yo creo que compartimos todos esa preocupación con estructuras económicas como las que podemos tener en España o en otros países ya sabéis que el Plan Next Generation implica que hay que comprometer el gasto en tres años y tenerlo ejecutado en un máximo de seis eso es mañana en términos reales eso es mañana yo creo que tenemos aquí vamos a verlo en términos de oportunidad yo creo que tenemos una oportunidad tremenda para multiplicar nuestro capital social y me explico los PERTE los famosos PERTE el primero de los cuales se anunciaba esta semana el del automóvil además con un protagonismo muy importante de esta zona de Cataluña los PERTE se han llevado muchos titulares y son como la gran figura que están recabando atención todo el mundo quiere tener un PERTE son figuras concretas complicadas cuyos detalles en muchos casos todavía están por definir más allá de eso tiene que haber otros instrumentos y va a haber otros instrumentos algunos de los cuales van a ser instrumentos que ya conocemos convocatorias públicas en régimen de competitividad que se conocen porque vienen siendo la forma habitual de trabajar desde la administración pero otros son instrumentos que se están creando ahora ¿qué dificultad hay? esto es como eso que dice que estamos cambiando la rueda con el coche en marcha o sea estamos generando esos instrumentos que todavía no sabemos ni cómo van a ser ni cómo van a funcionar mientras el programa tiene que empezar y acelerarse esa es la gran dificultad ¿qué hacer con Talleres López? que es la pregunta que hacía Paul porque SEAT va a tener una vía de acceso a fondos para reciclarse y para meterse en esta ola verde Volkswagen también la Politécnica de Barcelona seguro que también digo por decir no sé si la Politécnica de Barcelona está o no pero vamos un centro tecnológico también pero Talleres López no allí va a ser fundamental aquellos territorios que tengan capital social es decir que dispongan de redes que sean capaces de vincular incluso a Talleres López incluso a las empresitas más pequeñas sabemos que en el caso de Cataluña en el caso de Navarra en el caso del País Vasco son territorios con un enorme capital social porque tienen una enorme cultura cooperativista porque durante años han ido cultivando esas estructuras de colaboración de apoyo o simplemente de información en el ámbito empresarial en cada una de las escalas en otras partes de España eso no es así entonces yo creo que hay que pedirle al fondo en el Generation y hay que pedirle al gobierno de España cuando ponga en marcha cuando acabe de poner en marcha este fondo que dedique una parte de los recursos a apoyar la creación y la consolidación de ese capital social que permitirá que todo el mundo tenga acceso a ese tipo de financiación y a ese tipo de políticas porque de lo contrario el temor que tenemos todos que es que efectivamente se quede en las grandes se puede materializar incluso cuando hablamos de Pymes Pymes es una empresa de dos y es una empresa de 199 cualquier parecido entre una y otra es una coincidencia entonces la de 199 probablemente tendrá fácil o no tendrá tan difícil mejor dicho incorporarse a esa onda Talleres López insisto lo va a tener muy difícil salvo que se apoyen esas estructuras de generación de capital social que creo que es lo que en estos momentos hay que plantear Y eso pone encima de la mesa la cuestión de las barreras de acceso tan presentes en este país que muchas veces también tienen mucho que ver con la capacidad de reconocer e incluso conocer al interlocutor de la administración con el que informarse y con el que acercarse a ese punto y eso lo conocemos muy bien desde el ámbito de los think tanks los mecanismos de acceso al poder público y político hay que fomentarlos es decir no se dan por descontado hay que tener el contacto hay que seguir hay que volver hay que hacer una reunión y después otra y demás bueno pues Talleres López lo tiene más difícil para hacer ese punto yo creo que este es un punto fundamental y que efectivamente en tres años pues es un reto un reto mayúsculo bien como antes nos hemos quedado un poco más cortos de tiempo para preguntas sugiero que pasemos ya inmediatamente a preguntas de la sala y del público online así que quien quisiera empezar por aquí por la sala alguien que que quiera si no paso a online que me consta que hay muchísimas pues venga damos tiempo a la sala y pasamos a online a Cristina al final por favor tanto María Walsh como Eric Oshí comentan que el pacto por el clima parece que no pone el acento en la reducción de la explotación de los recursos del sur global ¿cómo podemos mitigar esta situación? perdón yo no acabo de entender en la del sur global ¿has dicho? sí no pone el acento suficientemente en la reducción de la explotación de los recursos en el sur global muy global south Hannah, Cristina o Gregor ¿quién se atreve? es que no los veo en pantalla Hannah ¿quieres hablar del sur global? sí creo que el pacto climático de la Unión Europea el modo en el que se concibió principalmente es un mecanismo doméstico que pretende implicar a organizaciones ciudadanas comunidades de la Unión Europea la tarea los deberes que tenemos por delante es alinear sus políticas externas sus estrategias globales con el pacto verde y esto es algo que se está haciendo durante estos meses ha empezado y creo que es algo una tarea que tendrá ocupada la comisión durante este año y el año que viene y aquí también en cierto modo es donde hay que enfrentarse pues a la justicia climática global el pacto verde europeo creo que no es el lugar más adecuado para buscar este tipo de iniciativas y políticas en lo que tenemos que fijarnos es en las acciones el plan de acción externa exterior de la Unión Europea y en cómo va a cambiar en los meses que vendrán Gregor si quieres intervenir dímelo porque no te veo en la pantalla ahora mismo ¿quieres tienes un comentario? ¿quieres intervenir? Sí tengo dos cosas que me gustaría decir en lo que respecta a los recursos del sur global uno es que la Unión Europea está pues haciendo esfuerzos para acercarse a la economía circular que evidentemente disminuirá la necesidad de recursos mediante el uso más eficiente de los recursos que ya tenemos pero también reducirá la necesidad de recursos importantes mediante la reutilización y el reciclaje dentro de la Unión Europea y hay otros aspectos que han sido muy importantes en las políticas de la Unión Europea respecto a los recursos del sur global por un lado la deforestación y para ello hay un plan de acción para reducir la deforestación de manera importante que afecta directamente pues a los productos madereros pero también el uso los usos del suelo relativo a los productos de la agricultura que también resultan en la deforestación y eso también es un aspecto bastante importante relacionado con los biocombustibles ¿no? ahora que hablamos de criterios de sostenibilidad para que los biocombustibles no procedan de fuentes como el aceite de palma que también resulta en deforestación en algunas regiones pero por parte de la Unión Europea la preocupación de mantener las industrias y disponer de recursos suficientes para que la industria europea se mantenga siga siendo competitiva y un recurso un ejemplo típico evidentemente es el de las baterías las baterías que necesitamos pues para la decarbonificación para los vehículos eléctricos y también pues el almacenaje en la red eléctrica para las energías renovables y ahí tenemos el problema que por ahora la mayoría de baterías se importan desde China a la Unión Europea si la industria automovilística se transforma en eléctrica totalmente pues gran parte de este recurso procederá de fuera de Europa y por eso hay esta iniciativa de las baterías y por otro lado esta de garantizar materiales críticos pues como el cobalto mientras a la vez evitamos importar materias primas relacionadas por ejemplo con el trabajo infantil y con el perjuicio ecológico gracias Gregor tenemos varias online todavía alguna pregunta desde la sala una por aquí por favor delante hola buenas tardes me llamo David Calvo soy estudiante de biología en la facultad de Montpellier en Francia y es una pregunta general no tanto quizá de política pero me gustaría saber si en esta transición ecológica si se tiene en cuenta el hecho de incentivar la vida rural estoy muy familiarizado con la despoblación de provincias como por ejemplo de Teruel y tengo la sensación de que a veces todo el mundo quiere ser sostenible todo el mundo quiere ser ecológico pero desde la comodidad de las grandes ciudades y desde el metro muchas gracias eso tiene mucho que ver también con el divide entre urbano y rural y cómo se conjuga muy bien ¿tienes algo que con esto? sí adelante Cristina sí hacemos la ronda inversa bueno es que esto es un tema que necesito tres meses no no fuera de bromas es uno de los temas más complejos que afrontamos ahora mismo además es un tema que no solamente es español como tú bien sabes y estudias en Montpellier sino que trasciende no sé si a todos pero desde luego que yo conozca buena parte de países europeos y de países occidentales en general hay un debate que es complejo yo diría vamos a abordarlo sin a prioris y vamos a abordarlo en toda su complejidad porque efectivamente en España por ejemplo la reivindicación de la España vacía es algo que ha salido a escena ya está en primeras líneas de periódicos genera debate social por cierto con una repercusión a corto plazo en el ámbito político muy importantes lo cual quiere decir que se le va a prestar atención en el corto de una manera muy protagonista si queréis luego entramos pero bueno un simple cálculo una simple proyección electoral plantea un escenario en el que es posible que el color político del próximo gobierno español se juegue en la España vacía si queréis luego entramos en esto entonces eso va a hacer que el debate tenga especial interés en los últimos tiempos y efectivamente está muy posicionado en torno a los temas también de sostenibilidad yo creo que es un debate que hay que abordar insisto en toda su complejidad y sin ¿cómo se dice? perdón sin hipocresías ¿no? porque también empieza a generarse una cierta sensación de que todo el mundo mitifica ¿no? y tiene una imagen no sé qué he hecho algo he hecho perdón tiene una imagen romántica de la vuelta al campo pero luego las cosas no son sencillas ni son fáciles permitidme una cosa coloquial yo cada vez que sale este tema en un grupo de amigos donde lo políticamente correcto habla de que tenemos que volver a ciudades pequeñas y demás siempre pregunto tú a tus hijos ¿cómo los estás orientando? ¿los estás orientando para que tengan una formación y un trabajo para irse a un pueblecito de 50 habitantes o los estás orientando para que tengan una formación y desarrollen una profesión en una ciudad mediana grande o muy grande bueno pues es que creo que tenemos que ser valientes y poner encima de la mesa las contradicciones en España tenemos un problema de ese equilibrio de territorio gigantesco gigantesco os voy a dar un dato solamente ya que os nombro el tema de Teruel yo vivo en Zaragoza Aragón 10% de la superficie del territorio español 1.100.000 habitantes de los cuales 700.000 vivimos en Zaragoza Teruel tiene zonas con densidad de población similar al Sáhara ¿vale? bien esto es lo que hay y a partir de aquí vamos a pensar por qué hay esto vamos a pensar cosas que se han hecho que no han funcionado porque se ha invertido ya mucho dinero en algunas zonas en políticas que han funcionado otras que no han funcionado en absoluto y otras que han funcionado a mitad vamos a evaluar las políticas públicas que ya se han puesto en marcha y vamos a abordar el debate desde esa complejidad yo te diría desde un punto de vista de lo políticamente correcto que hay que superar la división campo-ciudad pero eso es mentira hoy ¿no? entonces podemos empezar a pensar en esa línea siendo conscientes que a corto plazo necesitamos soluciones diferentes porque no es viable hoy abolir eso ¿no? pero efectivamente yo creo que hacemos bien sacando el debate y haríamos mal intentando cerrarlo en falso ¿no? diciendo hay que volver al mundo rural ¿quién de vosotros está pensando en volver al mundo rural? yo misma o mi hijo ¿no? entonces bueno pues abordemos esas contradicciones pero es clave es absolutamente clave es verdad que los los politólogos nos gusta tanto la frase esa de que correlación no significa causalidad pero un elemento predictivo claro durante las protestas de los chalecos amarillos era la distancia que había entre servicios esenciales básicos y aquellos que se manifestaban en sus pueblos acceso a servicios de salud a servicios de ocio lo que fuera ¿no? y entonces a mayor distancia mayor descontento y por lo tanto mayor involucración en las protestas ¿no? y por lo tanto esto tiene mucho que ver que no es necesariamente la única causa sin duda pero que es uno de los factores que sin duda tiene un tiene un papel que jugar en estas en estas divisiones Hanna I don't know if you'd like to add something on this but on the Hanna no sé si tienes algo que añadir sobre esta división urbana rural que sé que es algo en lo que estás trabajando desde tu programa de ciudades si tienes algo que decir quédatelo para ti y vamos un momento a plantear algunas preguntas más y luego os devolveré la palabra para que hablemos de estas preguntas online Cristina esa pregunta ¿no se va a ver afectada la competitividad de la unión frente a otros países industrializados con leyes medioambientales menos agresivas que conlleve una nueva fuga de empresas hacia zonas como Asia? Es decir la capacidad que Clara de la Torre ponía encima de la mesa anteriormente de que con una regulación ambiciosa no haya una fuga de empresas a otros territorios y por lo tanto para beneficiarse algo que ya en fiscalidad lo conocemos muy bien en materia fiscal europea Recogemos otra si hay alguna más que tengas y así vamos Alex Garde pregunta de la mateixa manera que el dret financer americà gaudeix d'extraterritorialitat y se aplica a altres países el dret de medioambient de la Unión Europea no lo podría ser tan bien Vale cuestión relativa a la traslación del derecho europeo como potencia normativa lo decíamos anteriormente standard setter y como esta normativa interna en este caso para el clima pueda ser adoptada en el exterior muy bien Hannah Gregor después venimos a Cristina si hay algún elemento añadido y seguimos Sí gracias Paul pues para empezar con la división urbana rural y si qué esfuerzos se están haciendo para incentivar la vida rural bueno Cristina ha hablado del caso español y en términos más generales de las dificultades de incentivar el regreso a las regiones rurales y yo voy a hablar más en términos del pacto verde y de las medidas específicas que estamos planteando y creo que hay un caso interesante aquí es la farm to fork strategy la estrategia alimentaria del pacto verde que consiste en crear sistemas alimentarios más sostenibles más resilientes y más ecológicos y uno de los aspectos en los que esto afecta a la división urbana rural es que el plan es integrar la producción alimentaria y el consumo alimentario local para relacionarlo mejor en las ciudades con la producción alimentaria en sus áreas circundantes yo creo que ese es un caso interesante de que se está haciendo un esfuerzo para fortalecer este vínculo urbano rural otro caso es el fondo de la transición justa que se dirige específicamente a las regiones especialmente en Europa del Este que dependen de empresas pues de carbón especialmente en las zonas digamos suburbanas o rurales y ahí también hay un plan de inversión para estas regiones para modernizar sus infraestructuras y dar apoyo a estas regiones en la transición hacia otros modelos económicos y fuentes de ingresos la segunda cuestión sobre la competitividad de la industria europea pues sí es un reto enorme la ley principal que se plantea como parte de este del paquete Fit for 55 son los mecanismos de ajuste de carbono que pues permite pretende impedir la fuga de carbono y garantizar la competitividad imponiendo impuestos a los bienes importados que no cumplan con los estándares de la Unión Europea por supuesto esto generará tensiones sobre el comercio y será difícil implementar de acuerdo con los estándares de la organización mundial del comercio pero vamos a ver hasta qué punto son herméticas o son inviolables estas medidas del paquete gracias ¿crego? Sí sobre cómo aplicamos las regulaciones de la Unión Europea extraterritorialmente pues hay cuatro formas básicamente de hacerlo una es a través de pues eso de ser los estándares las reglas para el ecodiseño la eficiencia energética en los electrodomésticos por ejemplo pues en la que probablemente a los fabricantes de teléfonos les interesará cumplir con estas normativas europeas para llegar a sus consumidores el segundo instrumento son las reglas para los productos que se importen a la Unión Europea por ejemplo pues reglas sobre los productos de la industria maderera que vengan de de industrias sostenibles o de aquellas relacionadas con los los biocombustibles que que implican respetar pues los y cumplir los estándares de la Unión Europea luego están los instrumentos de los acuerdos de comercio hacer acuerdos de libre comercio con aquellos países que se comprometan a respetar determinados estándares medioambientales y también implementar los acuerdos de París sobre el cambio climático y en último lugar pues las herramientas que ya hemos mencionado los ajustes de carbono en la frontera que pues pondrían un precio en las emisiones de gases de efecto invernadero en las materias primas muchas gracias muchas gracias Gregor muchas gracias Gregor una pregunta más en sala que se haya quedado hemos recopilado algunas también de la sesión anterior online por aquí una pregunta más y después iremos hola soy Arianna Huel yo quería volver un poco a uno de los temas que ha puesto Cristina al principio sobre el concepto de crecimiento y cómo se repensaba con este pacto verde europeo y ligarlo a un tema que ha ido saliendo todos los días aquí en realidad que es el de comunicación de la Unión Europea cómo comunicamos todo lo que estamos haciendo y veo como cierto riesgo de contradicción en cierta manera de hecho Clara ha presentado el pacto verde como una estrategia de crecimiento mientras que a los consumidores o ciudadanos se nos está pidiendo justo lo contrario que consumamos menos que nos movamos menos que lo hagamos de forma responsable etcétera entonces veo cierto que no está claro este concepto y que puede llevar a un riesgo de este pacto verde europeo es un greenwashing digamos para las industrias o realmente vamos a tener una diferencia y creo que una clave es lo que decíamos de si llega a estos talleres López o lo que quieras pero bueno que a nivel de comunicación creo que hay también un riesgo aquí de concepto base que no está claro y que puede tener consecuencias luego totalmente de acuerdo es un riesgo de comunicación pero porque hay un problema conceptual porque no está nada claro fijaros una cosa de unos años durante muchos años se han ido gestando de alguna forma las teorías del decrecimiento y yo creo que con la pandemia ese tipo de enfoques han tenido mayor repercusión han sido más escuchados yo soy crítica con las teorías del decrecimiento entre otras cosas porque el decrecimiento también puede ser insostenible de hecho la crisis del 2008 se saldó con un decrecimiento insostenible y esta pandemia vamos a ver qué pasa pero si echamos cuentas de hoy atrás estamos en un decrecimiento absolutamente insostenible los niveles de pobreza han crecido como en los años de la gran recesión y la desigualdad se sigue disparando este es el decrecimiento que queremos para nada sin embargo si cogemos otra visión que es la de que hay ciertos sectores económicos en los que habrá que decrecer y otros en los que habrá que crecer puede que empecemos a entendernos un poquito mejor claro eso no se salda con una discusión conceptual entre crecimiento o decrecimiento eso implica complejizar muchísimo más y yo creo que estamos abriendo ahora mismo esa discusión entonces es verdad lo que tú dices con esa discusión sin saldar y sin sin llegar a un punto mínimo de consenso de repente se pone en marcha este pacto verde europeo que en realidad el pacto verde europeo no te está diciendo que consumas menos ojo que esto es curioso pero nosotros sí que estamos percibiendo que lo que se está diciendo es eso porque tenemos asociado el discurso verde a un discurso de menos consumo y a un discurso de decrecimiento lo tenemos asociado en el imaginario aparece muy asociado y eso por ejemplo en encuestas de opinión o en estudios así de percepción aparece siempre se asocian los temas verdes con los temas de menos consumo claro es difícil pero yo creo que el reto está en decir no es ni más ni menos es otro consumo de los cuales por ejemplo en economía de los cuidados yo quiero crecer yo quiero que Europa crezca en todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados ¿no? en economías en sectores que tienen que ver con la educación con la formación con la gestión del conocimiento yo quiero crecer tenemos que crecer mucho y en otros sectores habrá que crecer ¿no? eso es un debate que estamos teniendo que estamos iniciando ahora por eso hay una confusión y por eso transmitimos confusión porque la confusión es conceptual yo yo a veces provocar diciendo que los problemas de comunicación no existen es una provocación ¿eh? en el sentido de que muchas veces hablamos de problemas de comunicación cuando en realidad los problemas son profundamente conceptuales de que no tenemos las cosas claras ¿no? entonces el problema no es que tú lo comuniques mal sino que no está claro pero vamos sí yo creo que pones el dedo en la llaga y es uno de los temas absolutamente fundamentales que tenemos que que tenemos que abordar al mismo tiempo está empezando ayer justamente tenía ahí un debate parecido a esto con este tema y al mismo tiempo está empezando a emerger con mucha fuerza las teorías del colapso ¿no? que creo que merecen atención por lo que suponen de diagnóstico del estado de ánimo de un sector de la población ¿no? que cueste que yo estoy bastante crítica con esas teorías en otras cosas porque creo que que es muy difícil partiendo de eso encontrar caminos o encontrar salidas que nos ayuden a mejorar esto ¿no? pero lo cierto es que están allí y entonces creo que es importante por lo menos conocerlas y estudiarlas ¿no? todo esto se está moviendo muy rápido en muy poco tiempo y eso es una de las características de esta transición que le incrementa complejidad claro y además en esta cuestión a mí de las teorías del colapso siempre me da miedo la alternativa que es las teorías de la complacencia ¿no? es decir todo colapsará y todo será un desastre bueno eso es perjudicial en muchos sentidos para mucha parte de la población pero también hay una cuestión que a mí me ha parecido relevante en algunos foros de poner encima de la mesa que es esa de la complacencia respecto a los retos climáticos y a la transformación necesaria de nuestros modelos que es esa asociación que por un lado es cierto sin duda entre pandemia y cambio climático y que lleva a algunos a decir bueno pues si para la pandemia hemos encontrado una vacuna y que esperemos que cuando la vacuna esté ya plenamente disponible y en el cuerpo de todo el mundo la pandemia habrá terminado pues ya encontraremos también algún remedio al cambio climático y encontraremos una solución que nos permita seguir viviendo al mismo ritmo con el mismo modelo y por lo tanto no haciendo esos cambios por lo tanto más que el colapso la complacencia es lo que a mí me preocupa exactamente bueno en cualquier caso yo creo que hemos tenido un debate muy rico hemos agotado casi incluso nuestra capacidad de pensamiento en torno a tres días de debate sobre las cuestiones europeas quisiera dar las gracias a Gregor y a Hanna por unirse a nosotros y participar online en esta mesa redonda a menos que tengáis algo más que añadir vamos a empezar a dar fin a esta sesión sí también quisiera dar las gracias a Cristina por participar en esta mesa redonda quisiera por supuesto agradecer muchísimo a todos aquellos que os habéis desplazado a CIDOB porque nos habéis permitido tener un encuentro en formato híbrido pero también y en particular también presencial tras mucho tiempo de reuniones online de no vernos las caras y por lo tanto os agradece muchísimo el esfuerzo que habéis hecho para acercaros a CIDOB durante tres días consecutivos tres sesiones que han dado mucho de sí y muy largas pero también por supuesto y sin menos valorar en ningún caso todos aquellos y aquellas que nos habéis seguido desde casa o desde cualquier sitio donde os hayáis conectado que habéis participado muchísimo en los debates hemos recogido hemos tratado de recoger tantas preguntas como ha sido posible quizá algunas hayan quedado en el tintero pero en fin son una minoría y por cuestiones de tiempo hemos debido priorizar eso y agradecer por supuesto como no puede ser de otra manera a la oficina de la comisión a la oficina del parlament en Sergi y la Laura que nos han acompanyado también a Manuel que va estar al principio de la sesión y que nos han ayudado a poner en marcha el primer curso de la comisión sobre los retos de la Unión Europea sobre esta mirada experta institucional crec que ha donat molt de sí la conjunción entre las dos miradas la mirada de aquel que executa políticas o está derrere de las políticas y aquellos que las analitzen y que han format part de todas las taulas rodonas por supuesto también agradecer a todos aquellos que han estado en esas mesas redondas ayer y anteayer desde distintos rincones de Europa y también por supuesto aquí en sala y recordaros también que aquellos que habéis participado en estas sesiones que os habéis conectado online o que habéis estado aquí la semana que viene nos remitiremos un correo electrónico para aquellos que deseéis tener un certificado de asistencia a este curso también os mandaremos una pequeña breve encuesta de satisfacción y de mejora que os agradeceríamos mucho que rellenaseis para mejorar futuras ediciones de este curso otros temas que hubieseis querido tratar otras perspectivas otras metodologías que hubieseis considerado oportunas esperando también por supuesto que la situación pandémica nos permitirá realizar las sesiones de una forma más convencional y aquí sí me gustaría romper una lanza por el presencialismo y la capacidad de interactuar en persona con todos aquellos que no habéis podido estar aquí pero que os hubiera gustado sin duda y finalmente nada más que también agradecer a todos los equipos que han estado haciendo esto posible nuestro equipo de realización que realmente ha sido un reto combinar ambos formatos híbridos teniendo presencia aquí y por lo tanto todo el equipo de CIDOP Héctor Ana Cristina que habéis estado detrás de la organización de este curso al equipo del Parlamento al equipo de la comisión y evidentemente Eloy Equip muchas gracias también por toda la realización online y por haberlo hecho posible con los retos recuerdeu que solo nos quedó aquí en sala para escuchar el video de la comisaria que tenéis a disposición por las redes así que muchísimas gracias gracias por venir hasta la próxima edición espero y muchas gracias Cristina Hanna Gregor por esta última mesa redonda nos vemos aviat gracias gracias